Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Nerea Flores. Hoy veremos un capítulo adicional de nuestro curso gratuito de Geniolinos para principiantes enfocados para el usuario final con Elementarios. En esta ocasión vamos a instalar una aplicación que hace poco realmente salió, así como un mes y medio, que habla sobre Google o Google Drive, específicamente, el cual nos va a permitir tener todos los archivos de Google Drive en nuestra distribución en NewLinux favorita. Cabe resaltar que de forma nativa, NewLinux o Google no ha querido lanzar la aplicación de Google Drive de forma nativa para nuestro escritorio. Así que debemos de recurrir a todas aquellas herramientas que la misma comunidad ha desarrollado. Herramientas que ocasionalmente superan al mismo cliente nativo de Google Drive como tal. Hoy en día nosotros utilizamos Google Drive para sincronizar los respaldos o backups de nuestros servidores en la nube de Google. Entonces vemos que no son herramientas que solamente sincronizan tipo Dropbox los archivos de los servidores a la nube de Google. Pero bueno, ese no es el enfoque de este video. Vamos a iniciarlo realmente. Primero pues, como todo, lo encontramos en nuestra tienda de aplicaciones. Vamos a buscarlo. A menudo y menudo era. Acá atrás. Se llama Big. Mirala, acá está. Big Drive. Se encuentra directamente en la tienda. No tenemos que hacer nada. Cabe resaltar que no he instalado este programa con anterioridad. ¿Por qué no lo he hecho? Realmente quiero ver, para que usted también se den cuenta, para que también te des cuenta lo fácil que puede llegar a ser utilizar. Mira que dice que Big Drive es un cliente, un back-end y front-end de Google Drive hecho en bala. Un lenguaje que automáticamente detecta los cambios en el servidor local y los acción remotos y los sincroniza. Listo. Acá me ha agregado, pues, las diferentes novedades. No más, nada del otro mundo. Es completamente gratuito. Solamente damos clic allí. Me va a pedir la autenticación de mis credenciales, pues, para poder realizar la instalación de la aplicación. Realmente, como lo menciono, no lo he instalado con anterioridad. Esta es la primera vez que voy a usarlo. Quiero ver qué tan fácil realmente es. Tengo una cuenta de Google Drive, algo. Tengo que buscarla, que sale esa contraseña. No sé qué me procede acá. Listo. Solamente la vamos a clicar acá nuevamente en abrir. Mira que no tenemos nada. ¿Sí ves? No hay nada. También me pide iniciar sesión. Dale permisos a Big Drive. Vamos a dárselo. Copiar el código desde el navegador acá. Mira que automáticamente me abrió un navegador acá. En la parte de atrás, en ese momento no sé qué sesión me va a hacer la de Google. Vamos a ver con qué sesión tengo conectado al Paribots. Vamos a esperar. Recargamos a dejarlo acá al lado. Uy, acá la tenemos. Usar otra cuenta. Vamos a utilizar una cuenta personal. Vamos a utilizar una cuenta personal. Acá está. Ahí está. Ok. Google me va a generar una llamada. En ese momento me está llamando Google. Recuerda que no debes compartir este código con nadie. Google tampoco te volverá a decir cosas. Tu código es 61600. Una vez más. Tu código es 61600. Uno. Listo. Tal parece que ya. Cero. 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 Adiós. Bueno. Ahí ya me está redirigiendo. Ahora la vamos a dar permitir acá. Vemos que por el momento no ha sido nada complicado. Realmente ese código lo voy a dar temporal porque ese código es único. Listo. Entonces el código realmente es temporal. Les voy a quitar nuevamente los accesos porque se está grabando acá el internet obviamente. Entonces mientras tanto. Iniciar sincronización cuando se abre la aplicación. Acá podemos activar o desactivarlo. Vamos a activar para que se utilice automáticamente. Lo vamos a buscar en la carpeta. Entonces podemos definir una carpeta predeterminada a las que tengamos en nuestro sistema. Me estoy dando cuenta de eso. O ya utilizar la que viene por defecto. Vamos a utilizar la que viene por defecto. No hay nada. La vamos a abrir. Y le vamos a continuar. Está sincronizando. Vamos a ver. Estamos dando cuenta de que no hay nada al otro mundo. Cabe resaltar que tenemos clientes nativos de Loadbox. También pues ahora ya tenemos no tan nativo. Mira que está descargando acá las imágenes. No tan nativo. Pero de Google ya tendríamos algo gráfico y amigable para usuario final. No como antes que era pura consola. Ya con esta herramienta pues vamos a poder sincronizar nuestro sistema operativo con Google Drive. Lamentablemente dentro de todas las herramientas de cloud público que hay. Mega también tiene un cliente nativo para Linux. Tenemos esto al fresco. También hay un cliente nativo. Bueno. Hay otras. Dentro de los grandes clientes o dentro de las grandes plataformas reconocidas a nivel mundial. El único que nos haría estaría haciendo falta sería el OneDrive o el de Microsoft. Lamentablemente todavía no tenemos eso. Esperamos que pues poco a poco Microsoft que está pasando para la onda open source. O para soportar sus plataformas, su software en Linux. Pues esperemos que poco a poco pues vaya migrando. Aunque hay alternativas libres todavía no están 100% integradas con OneDrive. Y pues con los cambios constantes que ha tenido Office 365 pues obviamente se complica un poco más el tema. Listo. Realmente acá vemos que está descargando. Vamos a ver Advanced View. Mire que me dice que es lo que está descargando. ¿Vale? O sea esto es lo que se encuentra en Google Drive. Ahí me lo está diciendo. Vamos a ver acá nuestra carpeta. Acá la tenemos. Vemos que ahí se está descargando las imágenes o las sincronizaciones que nosotros tenemos de nuestro celular o mi dispositivo en Google Drive. Obviamente que si yo subo algo pues también debe estar arriba o también debe subir. ¿No? Acá lo tenemos. Solamente va a estar entonces agregar esto como favoritos. Podemos arrastrado y lo mandamos para acá. Listo. Ya lo tenemos allí. Bueno. Nuevamente no es nada al otro mundo. No fue nada complicado. Sincronizar Google Drive, la nube Google Drive con nuestra distribución de usuario final de GNU Linus llamado Elementari 2. Espero que este pequeño video tutorial te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.